¡Noronía el pueblo! ¡Noronía el pueblo! Porque primero estoy muy contento porque ya logramos hoy, normalmente, inaugurar el Noronabo. ¡Noronía el pueblo! En cambio, que lo presentamos, yo lo moví un pedacito, nomás, yo me lo, ahí anda. El inteligente, yo mismo dije, no va a ser como Cuadris del Farsanto, llegaba en sus camiones. Se bajaba media calle antes y se subía a manejar la combi del partido volante, creo que se llamaba... Entonces, yo dije, yo no lo voy a manejar, no lo voy a manejar, es el ridículo con el que vamos, originalmente la idea era de vivir, para también generar algún recurso para la campaña. Pero, como puede ver, el que te reditó el libro de la Casa Blanca, y le quitó el logotipo IPT. Entonces, lo estamos domando, esa es la buena noticia. Y hoy aquí lo inauguramos normalmente, porque en Campiche iba a llegar ahí a la plaza principal igual, y no, cabrón, no arrancó. Estaban locos los postes de la conexión de la batería eléctrica, pero me da mucho gusto que ya esté aquí presente, porque además quiero decirles que fue adaptado, que fue adaptado, que fue construida la parte de la librería rodante aquí en Mérida, por manos de yucatecos. Sí, así es, así es. Toda esta parte que fue adaptada, se hizo aquí, en Mérida. Entonces, yo creo que no quiso en Campiche ir, pero dijo, no, yo quiero que me inauguren en mi lugar de nacimiento. Así es que aquí está, aquí está inaugurándose. Y finalmente, a las 7 vamos a tener una asamblea en el Parque Mejorada, una hora más. Porque yo les digo que no sé cómo hacen para ponerse románticas y románticos con este pinche calor, está cabrón. Se sigue reproduciendo el pueblo yucateco, está... Eso es fuerza de voluntad y no medias tintas. Ya andamos recargados. Pero a las 7 sí en el Parque Mejorada. A las 6 dice tu promo. No, a las 7 en punto. No, yo por más que les digo que citen a la hora que vamos a comenzar, porque el tiempo de todas y de todos vale lo mismo, ya les estoy diciendo que es a las 7. Yo voy a dejar a las 7.5, sin mucho voy a transmitir allá a un ladito, para estar, ya saben que de 6 a 7 yo transmito por YouTube y por Facebook. Y quiero finalmente, porque lo hago en todos los lugares donde hacemos venta o donación de libros, quiero recomendarles un libro. Hoy venía yo medio apeñado, algo sin exagerar, mínimo 200 libros en la cabeza. Que recomiendo, ¿no? Que has leído. Que recomiendo. Entonces empecé a pensar, ya ves, cuando te presionas que a ver cuál es que algo igual. Y de repente dije, ¡qué bárbaro soy! Que está clarísimo cuál libro debo recomendar aquí en Mérida. Un pueblo cultísimo que es muy orgulloso de su raíz, de su historia, de su cultura milenaria diría yo. Entonces, quiero recomendar un libro que está basado en, yo digo que el más grande gobernador que ha tenido Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Un gran, gran luchador, gran hombre extraordinario, gobernador, socialista, que siempre estuvo al lado del pueblo pobre, del pueblo humilde por lograr liberación plena. Y quien escribió sobre él, pues era nada menos que su compañera de vida, Almarrín Peregrina. Que es una, un libro bellísimo. Está, no, la canción la mandó a hacer, no, no se me haga bolas con palmeras. No, no, hay un libro que se llama Peregrina, escrito por Almarrín. Y Carrillo Puerto, enamorado de Almarrín, le mandó a hacer peregrina. Que efectivamente, por eso así se llama, por eso así se llama el libro. Se la compuso Palmerina. Ella era una periodista norteamericana, que vino acá y se enamoró de él. Y cuenta ahí sus reuniones, sus luchas. Y el trágico final a Carrillo Puerto, le recuerdo, muere en la confrontación con la rebelión de la Huertista. Traicionado. Una tragedia, una tragedia grande. Este, y a él, era un visionario. Él, por ejemplo, es de los precursores de la ley del divorcio. Aquí en México, las mujeres, yo soy de los pocos que planteo que se debe respetar la libre sexualidad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y mi abuela, con la que yo crecí, mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos, una mujer indígena, pobre, huérfana, le habían caído todas las dificultades. Este, se casó, tuvo tres hijos y el marido le salió muy acalderonado. Y se divorció, se divorció, no aguantó eso, dijo yo, con este no lo cargo. Si quieres, pero este, bueno. Y sacó solo a sus tres hijos y los tres nietos. Les digo eso porque la ley de divorcio, aunque existió desde la época, Carrillo Puerto y luego se empezó a generalizar. Era, este, era muy mal visto, las mujeres que se divorciaban, los hombres podían, pero las mujeres que se divorciaban quedaban estigmatizadas. Y a Carrillo Puerto le hacían la intriga de que había emitido esa ley para poderse divorciar y casarse con alma. Y en verdad lo había hecho por visionario. Allí ella cuenta cómo lo conoció, su historia de amor, las luchas de Carrillo Puerto, lo asombroso que era sus reuniones con el pueblo, la reconstrucción del Partido Socialista del Sureste, es un libro que yo no sé de qué es tan caro. Yo no sé si lo mantró, que no lo recitamos, no lo hicimos en coadición en el Consejo Editorial. Lástima que ya tuve que pedir licencia en la Cámara, presidía yo el Consejo Editorial de la Cámara. Si no lo hice, es una omisión, es que hay tantos libros bellos, buenos, importantes. Peregrina, aquí lo he visto, pero se ve de caro. Tiene un alto valor de reventa, se lo recomiendo ampliamente. Es un libro extraordinario, es un libro extraordinario. Debe valer como 300 pesos el libro de Peregrina. Entonces, me dicen que además hay una película y no sé qué tal sea. Está un... Ahora sí, miren, ahora está un chiste, me voy a contar aquí. Con eso, ¿cierto? Está un ratón comiéndose una película y se acerca otro ratón y le dice, ¿qué tal está la película? La verdad me gustó más el libro, ¿no? Entonces, regularmente es así. Regularmente los libros son mejores que las películas. Hay excepciones. Ustedes nos dicen, yo no la he visto, pero es muy buena. El libro es excepcional, se los recomiendo ampliamente. No me alargo más, Sol está bravo. Con mucho gusto a quienes quieran que les firme el libro, una foto, lo que sea. Ahí está la vida, ahí está ya la vida. Pero yo me voy a hacer para las sombras, porque si no me les voy a deshacer. Voy ahí, voy aquí. Y sí, ahí voy a estar. Y a las 3 vamos a estar aquí. Y a las 7 que nos quieran acompañar a mi parte mejorada. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Muchas gracias. Bueno, me faltaba lo más importante. Agradecerles su asistencia, su cariño, su respaldo. De verdad, no tengo duda. No tengo duda de que vamos a lograr la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Están subestimando al pueblo, están subestimando a la gente. Ayer que fue el quinto aniversario del triunfo, a quien mejor recibió al pueblo es aquí a su charro negro. Así es que yo estoy muy contento y muy agradecido. Vamos a realizar los compañeros, aquí está la fila. Gracias.